muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno pues ya estamos en la recta final de intergalactic aerospace expo de este año bueno pues hasta desde hoy hasta el día 5 tenemos posible no tenemos disponibles para alquilar una serie de naves que fueron escogidas de hace ya unas semanas por parte de la propia comunidad que votaba cuáles eran sus traves favoritas y entre una y otra cual preferían iban quedando algunas no entonces estas son las naves más votadas o más queridas de una u otra manera por la comunidad tenemos de izquierda a derecha empezando por aegis bueno pues la hammerhead con su flamante nueva skin dedicada a bueno pues para este evento pasamos a la caterpillar de drake interplanetary y el fondo tenemos de aegis la reclaimer que es como veis en todas las naves bastante grandes por último está ahí detrás escondida teníamos la cutlas o cutlas como preferís de drake todas ellas disponen de un skin especial específica que han creado para este para el evento de este año se corresponde con los colores de este año que son básicamente pues el blanco y el lila lila clarito fucsia de moradito no sé cómo prefiráis decirlo en bueno está las esquinas sabéis que pues como todos y os gustan pues bien si no pues nada y además de esto si os y si compraséis una de éstas también nos regalan un pequeño un pequeño cuadro que se colocaría en parte de la decoración de vuestros hangares o en el futuro de donde querréis colocarlo no bueno pues esto es lo que hay yo creo que esto es lo que vamos a tener ya durante estos últimos cinco días así que vamos a pasar directamente a ver qué hay en la página web bien pues desde aquí podemos ver best in show no que son estas naves que os hemos comentado ahí están esas esos cuadros no con esas imágenes que podríamos colocar en nuestro en nuestro hangar y por último bueno pues podríamos ver también lo que son el precio de las naves con su skin incluida pero vemos ya cutlass black bueno reclaimer hammerhead caterpillar básicamente son las naves que acabamos de ver y ya disponibles para para comprarlas quienes quieran hay un último pack que vienen todas juntas por 1486 euros yo tengo incluido el el iva así que si estáis desde un lugar que no lo incluye pues los precios pueden variar por último pues las camisetas diferentes o el pack de camisetas completas y con esto pues hemos terminado chicos ya sabéis que si estáis probando el juego tenéis hasta el día 5 para seguir volando totalmente gratis y si no bueno pues ya podéis comprar el paquete si queréis y si no pues podéis esperar hasta navidad que muy probablemente saldrá alguna ligerísima oferta en plan 5 euros de diferencia o algún tiempo extendido de meses de seguro aunque creo que muy difícil competir contra estos últimos meses de seguro de 10 años no esto es complicado bueno pues eso es todo chicos se despide el ciudadano anubis espero que os hayan gustado estos vídeos hayas estado al día de estas últimas novedades que hemos tenido día tras día en esta expo y lo de siempre suscribiros si no estáis suscritos si queréis estar al día de las noticias like comentarnos lo que queráis compartirlo si creéis que hay alguien que podría estar interesado y poco más chicos nos vemos en el universo chao y Gracias por ver el video.